Te digo que pena porque nuestro disco fue emitido en México por Peerlays México cuando la empresa disquera, me siento orgulloso porque somos el único grupo que el México nos acogió, cuando la empresa disquera quiere mandarnos a México ya nos habíamos separado. A mí me llaman y nunca me dijeron qué pasa, me dijeron tú te podrías volver a unir con Miguel Ángel, pero nunca me dijeron el porqué, claro yo no tengo ningún problema, ok nunca me dijeron nada, le preguntan a él y le dijeron no, luego nos enteramos que era para él. ¿Y por qué se pelearon? Bueno voy a decir la verdad, hace muchos años él antes de comenzar esto tenía una relación con mi hermano. ¿Con Verónica? Con Verónica sí, hace muchos años, entonces mi mamá siempre estuvo en contra, nunca quiso, nunca se metió, pero ya la fama lo mareó un poco, había más mujeres, más chicas, entonces tú sabes las chicas enseguida se te acercan y todo el mundo, ay los dos saben, y él comienza como que a tener problemas con mi hermana, con mi mamá, entonces eso hace que, de como que nos separemos. Yo, yo soy su mejor amigo, me distancio también, porque mi hermana, tengo que meterme la de mi hermana. Claro, amigo y cuñado, compañero de trabajo. No teníamos la experiencia, no teníamos, o sea, éramos unos muchachos, no teníamos alguien que nos guiara, que nos dijera, tenemos un manager, pero o sea, a veces los managers en ese caso juegan a lo que les interesa, meterse el dinero, ¿con qué punto? Pero el resto, que lo más importante, que yo sí lo aprendí para en Millennium poder equilibrar las cosas, es que también el asunto personal tiene mucho que ver dentro de una empresa, una agrupación o lo que tú quieras. ¡Gracias!